¿Qué es la candidatura hecha desde hace 15 días? Me da gusto ver aquí todas las candidaturas hechas ya desde hace 15 días, que no hay ningún partido en Cantabria que sea capaz de hacerlas. Muchos recurren a rellenarlas con afiliados de otros pueblos, pero autóctonos las 102 candidaturas solo el Partido Regionalista de Cantabria. Eso es el mayor éxito del partido, haber consolidado una autonomía de toda la vida y el nombre de Cantabria y que la gente se sienta orgullosa de Cantabria y que ya nadie nos va a quitar el nombre. Son muchas cosas las que nos distancian de ese partido que, desde luego, si hace 18 con el PP, los tenemos gobernando en España. Y eso creo que no es bueno. Creo que no es bueno para Cantabria ni para España. Yo respeto a todos los votantes, pero también estoy en el derecho de decir que nuestro partido con esas ideologías no va a ningún lado. No nos gustan los extremos. No nos gustan. 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 No nos gustan.